Se fue mi paloma Cruzando los aires Dejó la rama vacía Y no supe por qué Se fue aquella madrugada Llevándose entera mi alma Y hoy me pregunto en sollozos Si habrá de volver Se fue mi paloma chiquita, bonita, dorada Yo que jamás le hiciera daño Aquel nuestro nido de amor hoy está desolado Si ella supiera cuánto la extraño Tal vez buscando el camino Se encuentra extraviada Tal vez El rumbo perdió Queriendo volver Si acaso la ven lastimada Te ruego con toda mi alma Le digan Que le llora un palomo En el árbol Aquel Se fue mi paloma chiquita, bonita, dorada Yo que jamás Yo que jamás le hiciera daño Aquel nuestro nido de amor Aquel nuestro nido de amor hoy está desolado Si ella supiera Si ella supiera Cuánto la extraño Quiero Quiero Guilherme Quiero